Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo el llaverito de Desdentado que sé que muchos de vosotros ya sabéis quién es. Es un dragoncito negro que sale en la película de cómo entrenar a tu dragón y bueno, espero que os encante. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes lana de algodón estoy utilizando yo de color negro y la utilizaremos con un gancho de 2,5 milímetros necesitaremos un trocito de fieltro así de chiquito, no hace falta que sea más grande, de color verde 2 ojos de plástico que si no tenéis podéis usar goma eva o podéis usar fieltro negro, podéis bordarlos o como más os guste unas pinzas para coger los ojos y no quemarnos con la silicona caliente unas tijeras y como acabo de decir, silicona caliente para pegarle los ojitos y eso es todo lo que necesitaremos. Bueno, también necesitaremos un poquito de relleno yo estoy utilizando algodón sintético, es muy suave y es hipoalergénico, así que es perfecto y listo. Eso sí que es todo lo que necesitaremos para hacer a nuestra furia nocturna espero que os guste muchísimo el tutorial y ya sabéis que la lista de los materiales necesarios con los enlaces de compra de Amazon los tenéis abajo en la descripción del vídeo así que no tenéis excusa. Vamos a ver cómo se hace comenzaremos por la cabeza empezaremos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerramos el anillo, nos reenganchamos y empezamos la vuelta número 2 en la que vamos a hacer un aumento de puntos bajos que son 2 puntos bajos en el mismo hueco hemos hecho el primero, ahora hacemos el segundo ponemos el marcador en el primer punto cortamos el hilo del anillo y vamos a repetir el aumento de puntos bajos en cada punto hasta terminar toda la vuelta ahora en la siguiente vuelta haremos un punto bajo ponemos el marcador y en el siguiente punto un aumento y vamos a repetir el punto bajo y el aumento todo alrededor hasta terminar toda la vuelta vale, y en la siguiente vuelta haremos 1 ponemos el marcador 2 y en el siguiente punto un aumento y vamos a repetir los 2 puntos bajos y el aumento hasta terminar toda la vuelta quitamos el marcador y empezamos la siguiente vuelta en la que vamos a hacer 1 ponemos el marcador 2 3 puntos bajos y en el siguiente un aumento y vamos a repetir los 3 puntos bajos y el aumento hasta terminar toda la vuelta muy bien, ahora en la siguiente vuelta quitamos el marcador y vamos a hacer 1 volvemos a poner el marcador 2 3 4 puntos bajos y en el siguiente un aumento y vamos a repetir y vamos a repetir los 4 puntos y el aumento hasta terminar toda la vuelta ahora quitamos el marcador y en la siguiente vuelta haremos 1 volvemos a poner el marcador 1 2 2 3 4 5 y en el siguiente un aumento y vamos a repetir los 5 puntos bajos y el aumento hasta terminar toda la vuelta muy bien, ahora quitamos el marcador y vamos a hacer un punto bajo volvemos a poner el marcador y vamos a repetir el punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas muy bien, y ahora vamos a comenzar con las vueltas de disminución entonces comenzamos haciendo 1 ponemos el marcador 2 3 4 y 5 puntos bajos y ahora con los 2 puntos siguientes hacemos la disminución invisible cogiendo las 2 hebras de delante de los puntos vale y vamos a repetir los 5 puntos y la disminución hasta terminar toda la vuelta ahora en la siguiente vuelta haremos 1 ponemos el marcador 2 3 4 y una disminución y vamos a repetir los 4 puntos y la disminución hasta terminar toda la vuelta ahora en la siguiente vuelta quitamos el marcador y haremos 1 volvemos a poner el marcador 2 3 y una disminución y vamos a repetir los 3 puntos bajos y la disminución hasta terminar toda la vuelta así os va a ir quedando la pieza ya lo estamos cerrando así que en la siguiente vuelta haremos un punto bajo ponemos el marcador 2 y una disminución y repetimos los 2 puntos bajos y la disminución y repetimos los 2 puntos bajos en la disminución hasta terminar toda la vuelta y para terminar haremos un punto bajo y repetimos el punto bajo y la disminución y repetimos el punto bajo y la disminución y repetimos el punto bajo y la disminución hasta terminar toda la vuelta vale así os habrá quedado la pieza ahora quitamos el marcador cortamos este hilo y lo sacamos y ahora muy poco a poco porque el negro es muy delicado y enseguida se ve el relleno desde fuera vamos a ir metiéndole poco a poco hasta el punto en el que cuando presionemos la pieza no se deforme cuando ya esté relleno pero el relleno no se vea desde fuera porque si se ve desde fuera que se ven huecos blancos vais a tener que volver a repetir la pieza entonces cuando ya veáis que no se deforma vale ya vuelve al sitio ya no se queda deformado pues ahora vamos a cerrarlo formando un anillo mágico vamos a coger la aguja lanera y vamos a ir pasando la aguja de fuera hacia el centro del punto vale estamos fuera pues pasamos por el centro del punto y así hasta dar la vuelta completa cuando ya hemos dado la vuelta completa cerramos el anillo y ahora pasamos la aguja por los puntos que hemos hecho en el anillo y volvemos a estirar vale veis como se ha cerrado la pieza pues ahora perdemos el hilo por dentro de la cabeza esto que salga no pasa nada es normal porque está el relleno dentro estiramos ya se ha quedado cerrada completamente así os habrá quedado la pieza y esto hilo ya lo vamos a cortar porque no nos va a hacer falta listo ya tenemos la pieza lista y ahora reservamos la pieza para el montaje ahora para hacer los cuernos que sobresalen de las mejillas y de la frente hay que hacer cuatro en total entonces vamos a empezar haciendo un anillo mágico de cuatro puntos bajos 1 2 3 4 cerramos el anillo cortamos el hilo del anillo para que no moleste y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas hay que dar dos vueltas en total para que el marcador nos moleste podéis contar simplemente ocho puntos bajos hacéis ocho puntos bajos que serán en total las dos vueltas vale la pieza va a quedar algo como esto es muy pequeñito ahora cortamos este hilo largo lo sacamos y tenemos que hacer cuatro piezas iguales y listo reservamos para el montaje y ahora para las orejas empezamos haciendo un anillo mágico de seis puntos bajos 1 2 3 4 5 6 puntos bajos cerramos el anillo cortamos el hilo del anillo para que no moleste y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo ponemos el marcador otro punto bajo otro punto bajo y en el tercer punto un aumento y vamos a repetir los dos puntos y el aumento una vez más hasta terminar la vuelta y ahora de la vuelta número 3 a la número 5 hacemos un punto bajo ponemos el marcador y repetimos el punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas que son tres vueltas en total muy bien quitamos el marcador así es como os debe de haber quedado la pieza vale estiramos el hilo lo cortamos y lo sacamos y tenemos que hacer dos piezas iguales reservamos para el montaje y listo y ahora para el montaje vamos a partir de los cuernecitos del medio vale vamos a poner uno en un ladito esto sería el anillo pues vamos a poner uno en el lado del anillo y otro en el lado del anillo porque tienen que quedar los dos centraditos vale y lo cosemos y 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 le y y y en el borde ahí quitamos el exceso de silicona y así os debería de quedar el ojo y haremos lo mismo con el otro ojo vale, y ahora los colocamos donde queremos que vayan los ojos y los pegamos con silicona caliente y hacemos lo mismo con el otro ojo bueno, y así es como ha quedado nuestra furia nocturna le podemos poner un llaverito si queréis hacerlo llavero y colgarlo de la mochila por ejemplo es súper bonito, el resultado ha quedado hermoso me gusta mucho como ha quedado y espero que a vosotros también si te gustan nuestros trabajos y no te quieres perder nada te puedes suscribir al canal y recuerda activar la campanita como estás viendo en la pantalla para que youtube te notifique cada vez que subamos contenido que ahora es más seguido así que si no te quieres perder nada activa las notificaciones y youtube te mandará un mensajito cada vez que subamos contenido al canal también nos puedes seguir a través de instagram y los patrones escritos los subimos a la web la web está todavía en construcción estamos subiéndolos poco a poco pero pronto estará totalmente operativa así que bueno, por aquí la tenéis también y listo, pues ya estaría aquí tendremos solo la cabecita de desdentado pero queda súper bonita es un detalle muy bonito para colgar en las mochilas del cole o en los bolsos a mí es que me encanta tener este tipo de amigurumis colgado en el bolso y bueno, espero que os haya encantado si ha sido así, no te olvides de dejarme un like y un comentario nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!